¿Quieres aprender a importar tus libros a tu Kindle? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te deseas hacerlo paso a paso, presta mucha atención, porque comenzamos. Bueno, en el vídeo anterior, que te lo dejo aquí arriba en las tarjetas, es donde te enseñé a descargarte los libros utilizando Torrent en el formato EPUB. Y los otros, lo que vamos a utilizar ahora, es una plataforma llamada Calibre, que vamos a descargar para Windows, y una vez la tienes descargada, va a verse tal que así, ¿vale? Calibre, 64 bit, ebook management. Bueno, también nos hemos descargado unos cuantos libros, que los tengo aquí en la carpeta de descargas, a ver si se abre, y tengo aquí hijos del ancho mundo, tengo también el pacto del agua, y el psicoanalista. Todos en formato EPUB, punto EPUB, que básicamente es el compatible con mi Kindle. Entonces, lo que vamos a hacer, primero de todo, es abrir Calibre, y una vez abrimos Calibre, va a iniciarse, vemos que no tenemos ningún libro en nuestra biblioteca, y vamos a darle a añadir libros. Entonces, le damos a añadir libros, y vamos a elegir desde la carpeta de descargas, los tres libros que nosotros nos hemos descargado. Le damos a abrir, y ya los tenemos importados en Calibre. De hecho, aquí nos aparece la portada del libro, con básicamente la sinopsis, el autor, y todo. Vale, evidentemente, bueno, con el tamaño en megabytes, valoración no aparece, pero bueno, y las etiquetas, estos son datos, obviamente, descargas de EPUB, de la plataforma que hemos utilizado para descargar. Lo siguiente que vamos a tener que hacer, es enchufar el Kindle a nuestro ordenador, y para eso voy a hacerlo rápidamente. Aquí lo tengo, lo voy a enchufar, pues con mi cable de Kindle, ¿vale? Y una vez lo tenemos enchufado, ya veis que lo reconoce el ordenador, y aquí nos aparece la opción de enviar al dispositivo. Total, que si por ejemplo hacemos clic aquí, vamos a darle a enviar a la memoria principal, enviar formato específico, desconectar dispositivo. Lo que tenemos que hacer, básicamente, es seleccionar los tres libros, en este caso, aparece el tic verde porque ya los tengo en el dispositivo, pero seleccionas los tres libros, y le das a enviar al dispositivo. Una vez lo hayas hecho, te aparecerán en el dispositivo, y si por ejemplo, le damos a dispositivo aquí, vamos a ver los libros que tenemos dentro del Kindle, para comprobar básicamente que lo hemos enviado. Como por ejemplo, yo tengo Palacio de Medianoche, de Carlos Ruiz Zafón, tengo también El sí de las niñas, Tristana, La caída de los gigantes, y en fin, tengo un mogollón de libros, pero aquí aparecen los tres libros que hemos enviado. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas, o suscríbete para tener los mejores videos de la gente. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!